del Centro de Salud de Bellavista. Él dejó su motor frente a la cafetería y unos delincuentes se lo llevaron. Chup, pa' mamá, dejaron al Huachimán del Hospital de Bellavista a pie. Él cuenta la historia de la forma que le llevaron su motor. Pero antes, miren la carita al Huachimán, que le miren la carita. Veamos. Mi señor, dígame la forma que le robaron su motorcito a usted. ¿Cómo se lo robaron? Yo estaba en el trabajo que había llevado a un paciente haciendo el favor, por lo mejor dicho. Sí. Y el motor lo tengo ahí cerca de la cafetería, ahí, y cuando voy, ya el motor se le ha robado. Entonces yo estoy en los pasos con la justicia. Ok. En eso, en la justicia, pero todavía tengo que volver. El motorcito suyo, ¿qué más hay que hacer el motor? El motor mío es un motor Yamaha, que yo lo había sacado. Ok. El motor Yamaha está en valorado ahí como en ciento... Cuando yo lo saqué como en ciento cincuenta y seis mil, y ahora está como en ciento ochenta. Ok. Pero el motor yo lo pongo y lo voy pagando. O sea que todavía el motor lo debe. Todavía lo debe. ¿Cuál es el nombre suyo, mi señor? Mi nombre es Feli Antonio Lóñez. ¿Dónde fue esto? El lugar, ¿dónde fue? En el centro de Villavita, en el trabajo. ¿El centro de dónde? De Villavita, en el trabajo. ¿El centro de Villavita? Ajá. ¿El centro médico de allá? Ajá. ¡Caramba! ¿Y nadie vio cuando se lo llevaron ni nada? No, no. Había uno que estaba en adelante ahí, y había un tipo ahí que salió ahí, ya tú sabes. Entonces, lo van a bajar por la cámara. Entonces, mañana yo lo voy a... Ok. ...tenir mano para la justicia. Ok. ¿Qué tipo de seguridad le puso usted? O sea, de candado, ¿cómo usted lo guardó? No, en el motor yo siempre lo pongo cuando estoy trabajando, lo pongo. Con el seguro, nada más. ¿En la cafetería seca por ahí? Sí, de la riva de la cafetería ahí. Está bien. Sí. Caramba, mi señor. Muchas gracias. Vamos a esperar que la justicia resuelva. Está bien, sí. Porque estamos en eso. Está bien, mi señor. Muchas gracias. Porque siempre la otra. Está bien, se me cuida. Ok. Repita mi nombre suyo. Feli Antonio Núñez. Está bien, gracias, hermano. Muchas gracias. Bien. ¡Una encuesta colorada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!